¡Vamos! 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 Sombreros, arriba, sombreros arriba ¡Eso! y 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué bonito fue! ¡Santiago Marán, Santiago Marán, Santiago Marán! ¡Vamos ya Ramos! ¡Vamos ya Ramos San Francisco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos, Jenny Banzorra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaillando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaillando! ¡Vamos, Paulina Pérez! ¡Vamos! ¡Rózate! ¡Báilate! ¡Y eso vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Delantito! ¡Delantito! ¡Para atrás! ¡Vamos! ¡Sabes! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay!